Muy buenas tardes, información en vivo desde Guaraz. Cabe recalcar que ya desde el día jueves 17 de noviembre, los maestros y auxiliares de educación se encuentran en huelga nacional del SUTEP, que vienen resistiendo en esta lucha, solo ingiriendo el líquido elemento como es el agua. A consecuencia de ello, hay muchos maestros que se encuentran ya delicados de salud desde el día jueves porque se han rehusado a ingirir alimentos. Por ello, han llegado el día de hoy personal de salud a poder atenderlos en los espacios que ellos encuentran y de alguna manera también han responsabilizado al gobierno incapaz. De esta manera lo han llamado el gobierno incapaz de Pedro Castillo. Los carteles que también ellos tienen colocados alrededor de esta protesta, donde indican el SUTEP es consecuencia y no vacilación. Otros carteles que indican que la lucha va a continuar hasta que se consiga la victoria y siempre de pie y nunca de rodillas. Pese a ello, hasta que se pueda llegar a completar una reunión con el gobierno, han indicado que ellos van a seguir ingiriendo solamente el líquido elemento como lo es el agua mineral. Informó Milagros Herrera para exitosa en Guaraz 98.9, la voz de los que no tienen voz.